Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a su podcast muy, muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy tenemos a un invitado que yo no lo esperaba, ¿eh? Porque yo he esperado de todo, hasta Roberto Carlos ha estado invitado acá y es más probable que el Fede Lobo. ¿Cómo están, amigo? ¿Qué pasa, chau, güey? Todo muy bien. Muchas gracias por la invitación y esperamos hablar mucho de fútbol porque yo sé mucho de eso. Te mama, ¿no? Te mama el fútbol, lo consumo todos los días. Oye, ¿cómo ves al Tata que juega con un 9 clavado, güey? No está jugando ahorita con los laterales. Yo creo que ha cambiado la estrategia y eso me gusta mucho, que experimente, güey. Sí, te experimenta. ¿Y los carrileros o mejor prefieres que haya extremos? Fíjate que yo me iría más a los extremos, güey. Correría hasta allá. No tienes ni idea de algo. Amigos, bueno, pues el día de hoy es uno de esos como reencuentros porque de realidad, pues casi hemos hablado, pero por Whats, ahí de vez en cuando. ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos, güey? Pues creo que en la boda, güey, en mi boda. En tu boda, ¿verdad? No me invites a ningún lado, güey. Pues es que no, no hay dónde invitarte, güey, no hago nada. Este, en la boda. Y antes de la boda, en la invitación de la boda. En la invitación de la boda, que fue un mes o dos meses antes, creo, güey. Madre santa. Sí, güey, o sea, pero está cabrón, güey, yo te veo exactamente igual. ¿Sí? Sí, este... No, no, me veo puteado, todavía. Todavía no. Hay compas que veo que ya se ven de la chingada. Pero este... No, güey, güey, beso, beso. Ok. ¿Ve esto, güey? Pero eso ya estaba, güey. Eso ya estaba. Pero un gustazo, güey, estar por acá en tu foro. Igualmente, igual aquí en este foro 20, que bueno, para la gente que no me sigue tanto en redes, ahorita estoy acondicionando aquí a acá. Esperemos que en algún momento ya sea el foro de muy fuera de lugar. Y bueno, oye, este... Has pasado por mucho en internet. Hemos pasado por mucho en internet. Simón, Simón. Ahorita estás clavado con el tema de videojuegos. Pero, ¿sí es videojuegos o es más como reseñas, no? Pues es resumen, es así, cabrón. O es este... Tops. O es a veces, ahorita estoy experimentando grabar de un jalón un juego. Ok. O sea, y es un video como de dos, tres horas. Y ahora le va para arriba como película. Ok. Lo subtitulo y todo ese pedo. O sea, yo creo que sí es de videojuegos, pero no es tanto como antes, ¿no? Que está enfocado a gameplays y eso. Claro. Y más resúmenes, güey. Ya, ya, ya te fuiste tipo películas, series más. Sí, ya, pues ahorita tengo otro canal que se llama Fede Wolf, que ya es películas así, cabrón, güey. Que eso también me mama. Oye, ¿y qué onda con este rollo de los memes, los tiktoks? ¿No tienes tiktoks? No, güey. Siento que chaburruqueo, güey. Pero, ¿por qué no tienes tiktoks? O sea, en tiktok, te lo juro, me sale chido de cosas que del pelusa, que de... Cabrón. Y gente que jamás había visto nada de nosotros, o sea, del pelusa, pero también del crew, de cosas así. El Carlos Vela de YouTube, ¿no? En todo, ¿no? Este, los mejores son, Fede, o sea, pero tipo, pinche video así de ti cayéndote y está chistoso y la gente... Es que Fede sí es bueno, no mames, el bueno era Luis. No, el que no daba risa, puta madre, ya cállate. No es talentoso. Sí, 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 pero, este, está lleno de memes, ¿no? Sí, bien cabrón, güey. Y si llegan, por ejemplo, a Facebook, a Twitter, un chingo de esos clipsitos que tú dices, güey. Pero yo siento que sí, chaburruqueo, güey. Sí, pero fíjate que últimamente, sí he dicho, güey, pues puedo hacer resúmenes así de un minutito y subirlos. Este, memes, cositas así, o hasta el señor del bigote puede aparecer y hace un sketchito así. Ya se pueden hacer diez minutos en TikTok, ¿sabes? Nada, a toda madre. Sin ganar dinero. Pero es que también es otro pinche contenido, güey, ya no hay tiempo de nada. ¿No estás de acuerdo? ¿O no? Pues sí, 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 es mucho rollo de que el TikTok y el Facebook y el YouTube y la transmisión y no te das tiempo, ¿no? Pero la gente, o sea, encuentra videos que a veces ni te acuerdas. Ajá. Los clipea. Sí, güey. Y así de que tres millones de a la madre, ¿no? Y sobre todo de pelusa, que ahí es donde te reventaste, ¿no? ¿Tú no has intentado subir cositas así del crew? No, tanto. No, ¿sabes por qué? Porque es como, o sea, yo siento, yo siento, ahora sí que sin mencionar a nadie, pero ahorita estoy en esto, cabrón, ¿no? Ajá. Estoy en esto, este, me voy a la Champions, a la FA Cup y yo sé que seguramente esto no va a tener tantas visitas como de, amigos, hoy voy a hacer un video de reaccionando al Fede o, güey, ya, cabrón, ya para qué otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, o sea, que hoy en día alguien llegue a mi contenido de lo que hacía antes, pues, vea, qué chafa, güey. Sí, sí, sí. Por eso no lo hago. Ok. Pero, o sea, de que me gustaría, me gustaría, pero digo, nah. Y ya lo que sigue. Ajá. En fin, nunca a veces pongo los videos, pero, meh. ¿Tú? A ti sí te late, ¿verdad? Sí, fíjate que me mama reaccionar o ver así documentales que de gente que dedica a nosotros, porque son documentales como de una hora. ¿El iceberg? No, ese es otro que creo que dura cuatro horas, güey. O sea, hay gente que sí está clavada en ese pedo y sí me gusta verlo, pues, y también a lo mejor no comentar otra vez lo mismo que la estafa, etcétera. O sea, pero se me hace ahorita bonito recordar así como que cómo empezó el pedo, ¿no? O la vez que platicaba con este güey, o la vez que hicimos tal video. Sí, eso, eso, este, te ignoré la pregunta del pelusa, güey, perdón. No, 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 o sea, estamos bien, estamos bien, estamos, a eso vamos. ¿Tú te acuerdas de, de, de cómo fue la primera vez que te dijimos que, que ibas a hacer el pelusa o no te acuerdas bien, bien, bien? Sí, sí me acuerdo, y es que ya veníamos de Mexmen, adultecentes, y ya era como la tercera, güey, el tercer proyecto, güey. Me acuerdo que Israel y tú empezaron como a escribir, ¿no?, el guión. Y, este, siempre, cada vez que hacíamos algo nuevo, yo recuerdo que si era de, a ver, vamos a ponernos de acuerdo de qué personaje va a ser quién. Y en pelusa, tú me dijiste, oye, güey, este, estaría bueno que tú fueras el entrenador, porque no sabes jugar ni un pito fútbol, güey. Ajá, ajá. Entonces, está cagado, porque, pues, ahí tienes el pretexto de que está, que está mal. Que está un accidente, no puedes jugar, güey. Si no, sí, ¿no? Si no, sí, no mames. Pero, fue por eso, fue por eso, según yo, o no sé si tú te acuerdas de algo diferente. Sí, fue por eso, pero aparte, el rollo era que todos teníamos como un lugar, y, y, ¿te acuerdas que en ese momento, así como de, estaba yo como, pues, la cabeza del grupo, pero, por así decirlo, de los que seguían de, de, de que la gente lo conocía, pues, era el güero, ¿no? Obviamente, porque, pues, ahí, ahí estaba, antes de ustedes estaba el güero, y estaba el irra, güey. El irra era la mamada en ese momento, porque, ¡canta, Chema, canta! No, y era un güey conocido, íbamos a cualquier lugar, y era el guapo, güey. Güey, ¿cómo era el internet antes? Era el guapo. Sí, güey, era el guapo ese güey. Es que, la neta... Tiene lo suyo. Israel, sí, está guapito. No, Israel, este, tiene carisma, tiene labia, o sea, era el güey como animado, y que, movido, güey. Llegaba una morra y el güey le hablaba, o sea... Sí, sí, sí. Era el que te animaba a saltarte la clase, a irte a, 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 echar el fútbol, o al bar, o así. Sí, este, ya después no, pero, ¿qué habría sido, qué habría sido del irra? A ver, no es como que, ¡ay, se echó para nada! Ajá. Pero, ¿qué habría sido del irra si hubiera sido soltero, ¿no? Todo el trato del... del... del club. Sí, güey, porque sí me lo aterrizaron al irra. Sí, sí, sí era, sí era un loco, un loquillo, ¿no? No, pues te digo, era muy animado, muy de estar buscando. O sea, el güey sí tenía labia y conocía, o sea, y sí tuvo su época de, ¡ay, mire, irra va acompañado de ella! Ahora de ella, ahora de ella. Así de, ¡ay, no! Y guapas. Sí, de las más bonitas de, de, de la escuela, hombre, pa' universidad, ¿no? Y ya cuando empezó la época del club, empezó a, este, a expander su territorio. Pero sí, llegó un momento donde se enamoró mucho y pues ahí se quedó, ahí se quedó irra. Bueno, estaba, estaba, estaba yo, estaba el güero, estaba irra, estaba Luis. Luis, ¿tú crees que el Luis estaba abajo de irra? Sí, 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 yo creo que sí, porque ese, el, el Luis, bueno, en ese momento del que yo me estoy acordando, él era el signo de interrogación, y sí le daba risa a la gente, pero como estaba lo de adultecentes también, era como que, ya, ya sé, ya sé, ya sé. El irra le gustaba mucho a los güeyes porque sabía que, sabían que jugaba dos, tres fútbol. Ajá, sí, sí, sí. Y a las morras porque cantaba y así. Y el Luis le gustaba un chingo a los güeyes nada más, ¿me explicó? Sí, sí, sí. Porque les daba risa. Sí, sí, sí. Entonces, este, bueno, así era como yo, yo pensaba. Y luego, este, estabas tú y luego Cristian, porque Cristian no aparecía todavía en el mapa, ¿no? Sí, no aparecía tanto, nada más era así como papeles chiquitos. Ajá, porque eres como Carlos Vela, ¿no? Y luego puse el Facebook que aparecía también casi nada porque, pues, todavía nos juntábamos todo. Entonces, me acuerdo que era de, güey, estaría bueno que tú fueras para que también la gente te conociera más. Ajá. Para que te ubicara, para también lo del fútbol, ¿no? Entonces, terminaste siendo el pelusa. ¿Tú te acuerdas de la vez de las pelucas o no? Sí, güey, a huevo. Fuimos a... ¿Me recuerdas? Porque yo no. No, ¿no te acuerdas? Fuimos, bueno, ahí la idea era de, güey, pues, hay que diferenciarnos que no nada más sea vestuario. Que hay que usar pelucas, que sea la primera serie con pelucas. ¡Órale, chingón! Entonces, fuimos a Cuapa, güey, ¿no te acuerdas? A Galerías Cuapa. A Galerías Cuapa fuimos. Creo que esa tienda ya no existe de pelucas, pero estaba como en una esquinita. Y, a ver, güey, pues, aquí. Y ya cada quien se midió varias. Y ya entre todos decíamos, esa te queda chida, güey, esa está chingona. Y ya no me acuerdo en qué momento me puse la mía. Creo que fue Israel que dijo, güey, pon esta, que sea rubio, güey. Sí, 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 sí. Este... Ya me la puse, y sí, a huevo, a huevo. Sí, güey. Y ya quedó. Ajá. Así se construyó ese personaje tan cabrón. Exactamente, güey. Este, pero no me acuerdo si todos nos llevamos la peluca cada quien en su casa, güey. Porque todavía no vivíamos juntos, o sí. No, güey. No, todavía no vivíamos juntos, pero ya estábamos a nada y ya había... O sea, creo que los primeros que nos cambiamos juntos fue el güero, fui yo, y tal vez Luis. Sí, pero... Y luego ya llegaste tú. O sea, fue distancia de días. Sí, 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 sí. O sea, como en una semana máximo. Pero sí, creo que cada quien se la llevó a su casa y grabamos aquí en el parque de Pilares, güey. Aquí está, güey, el de las canchas azules. Ok. Ok. O sea, cerca, pues. Sí, sí, sí. Y este... No me acuerdo bien dónde estaba. Y fuimos con Leo. Sí, eso sí me acuerdo con Leo. Sí, nos grabó un... Un buen Leo. Un gran amigo, Leo. Y este... La personalidad del pelusa, güey. Ok. Yo te voy a decir cómo te dije y luego pues obviamente ya la agarraste tú. Yo tenía un profesor de... un coach de fútbol que era así, güey. Que era de... No, pues tienen que hacer las cosas de... Sí, sí, sí. ¿Por qué no? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Sí, ¿no? ¿Qué dijo? O sea, no era como Sammy de que... Sí, sí. No, no, no. Era más como... Se le iba el pedo. Se le iba el pedo, ¿no? Así como... Como que estaba enojado y no podía decir, me equivoqué. ¿Por qué nos corres? ¡La bola! Sí. ¿No? Y le dije, hazle así más o menos. Y en el primer capítulo lo haces mucho. Y luego ya no. Y luego ya no. Es que ya después le metí como este pedo de señor. Como los que yo conocí toda la vida, güey. Claro, claro. Que eran señores de... Pues, ¿cómo ven, chavos? Vamos a hacer esto, ¿no? O no. Oye. Entonces, este... Ya le combiné los dos. Y también algo que nos pasaba un chingo es que conforme pasaban los meses, ya el personaje ni de pedo era como el primer capítulo, güey. Ni la voz, ni la actitud. Ya era un güey que ya evolucionó también. Ya pasó el tiempo. Pero los que más cambiaron en la serie fuiste tú y fue Quique. Ajá. ¿No? Esos eran diferentes. O sea, el Rugen era igual. El Chema... ¿Cómo se llamaba el...? Este... A su madre. Madre. Meme. Meme, no. Meme, meme, meme. Meme era igual. El Pelos era igual. Seyugun, yo cristiano era igual. Sí, güey. Sí, 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 sí. Pero tú y el Quique se fueron a la... Sí, güey. Sí, porque... Pero por los shows. Ajá, también, porque en los shows algo que se nos enseñó es de hazlo más exagerado. Que tu voz, aparte que sea más fuerte, los alemanes que sean más... Entonces, Quique sí era al principio así de... No, güey, es que tengo pena. Y después era de... Sí, ¿verdad, amigo? Sí. Era así. Era como gufi. Qué gufisito. Este... ¿Cómo era un día de grabación, güey? ¿Te acuerdas? Sí, este... Ah, sí, así acuérdate. Estás... Estás acostado, ¿no? Y estás... Era las 12 del día. Era las 12 del día, estás acostado. Y luego ya, pum. Te despiertas, ¿qué hacías? No, ¿a qué no nos levantábamos, güey? Tú sí te levantabas a 5 y media de la mañana, una madre así, güey. Sí, 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 güey. Sí, decía, qué pedo con este, güey. Ya, ya ahorita le intento, de hecho, me acuerdo de eso y, a huevo, un día voy a intentar lo que hace Gabo. Ni de pedo puedo. Lo más temprano que me levantes a las 8 de la mañana. Pero en ese tiempo sí recuerdo que te pasabas tantito de... O las 9, 10. Ajá. Te pasabas tantito. Sí, sí, sí. Y sí, había comentarios de este güey de... No mames este, güey. Sigue dormido, güey. Y ya. Me acuerdo que un día sí me valió madres. Ajá. No mames, es que tengo mucho sueño, güey. Voy a seguir durmiendo. Y sí, me pasé de verga. Me quedé dormido hasta las 12, güey. Ajá, ajá. Y sí me acuerdo que eran varias veces que te escuchaba salir del cuarto y... Ajá. Y bueno, te... Te despertabas a huevo, más o menos. Claro, ya al principio sí, pero ya después decía, no, güey, pues sí, ya me tengo que levantar, güey. Pero me acuerdo que un día antes sí decíamos, mañana a tal hora, ya todos listos, ya desayunados. Chingón. Que nunca era la hora. Sí, sí, sí. Quedábamos a las 10 y siempre había el güey de, déjenme baño rápido. Bueno, lo que se baña este güey, voy al banco. Sí. Bueno, lo que va al banco, pues vamos a desayunar, güey. O sea, ya estaban las 12, güey. Y te preparas de, agarras tu peluquita. Sí. Este, ¿qué más? Que lo voy a dejar aquí. Pues... ¿La camisa de dónde la agarraste? Ah, la camisa, güey. La camisa me la regaló una tía de cumpleaños. Tenía yo como 19, 20. Ajá. Y, este, no me acuerdo ni siquiera que haya sido una fiesta, pero llegó mi tía y, oye, te compré esto. Ah, muchas gracias. A ver, Crumbie. Ajá. Ay, expresón, ¿no? Esa, ¿no? Este, y la llevé, de hecho, unos días a la... Es la original, esa, ¿no? Sí, esta es la original, güey. Es la original. A ver, pasámosla. Y esta es la original. Está cabrón, como si conservamos muchas cosas originales, ¿verdad? Sí, güey, o sea, esta sí, sí quise... Esta ya se va a enmarcar algún día, ¿eh? Sí, güey, sí he pensado, pero a veces digo, se va a volver a usar. Y, pues, hoy se va a volver a usar. Y, pues, hoy se va a usar. Mira, ya está rotito. De acá, güey. Sí, güey, ya está roto de varios lados. Madre. Ajá, entonces te la regaló una tía. Me la regaló, inclusive la llevé varias veces a la escuela. Este, así, de uso. Hay videos, así, de esos, como de... Crudo, pero así... Haciendo pendejadas. Haciendo pendejadas, y tú te salías... No, mames, fue de pelusa. Ese güey no sale de personaje. Y no me acuerdo por qué empecé a usar esta, güey. Ajá, ajá. No me acuerdo. ¿Por qué chingados? Ajá. Pero la usé en el primer capítulo, y creo que alguien dijo, güey, pues, este... Que el pelusa siempre vaya de rojo con blanco. Rojo con negro. Este, y ya. Se quedó. Para siempre, güey. Ok. Y, y, este... Entonces agarrabas tu peluca, tu, este... Camisita. Y, y qué... Qué pedo con las grabaciones. O sea, salías, o cómo era. Vea, ya la neta no me acuerdo muy bien, güey. Es que ya lo hacíamos en parte como... Como que ya es muy común, ya era mucho, muy rutinario. Ok. No sé si antes, antes sí había un guión como más específico. Aquí tú te armabas el guión y ya llegaba un momento donde ya minutos antes, güey, vas a decir esto. Ah, ok, pues va. Ajá. Sí, chingón. Porque ya no era decirlo tal cual el guión, ¿te acuerdas? Y era como, ok, lo leo, entendí la idea, pues lo voy a decir. Sí, era, era, era la idea, decíamos la idea. Tú se das de cuenta que era, era más o menos así. Lo escribíamos en, en la, en la compu, y cuando no teníamos celulares, smartphones, nos llevábamos la compu, güey. ¿Te acuerdas? Oh, bueno, al principio sí lo imprimíamos, güey. Pero no mames. Pero estaba bueno porque así íbamos como tachando, güey, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Entonces, pues ese, yo edité siempre, siempre el Pelusa. Sí, sí, bueno. Entonces, y también por lo general lo grababa, salvo cuando eran partidos de fútbol, ahí si no grababa y si le pedíamos a alguien, yo lo que grababa a veces, o muchas veces era ustedes en la banca, pero, chequense, era así, que así eran todas las grabaciones, ustedes fíjense cómo dan las grabaciones y son así, es general, o sea, con todos en la toma, y luego la tuya, el diálogo, y luego en una en donde no se vea quien está hablando, porque así en edición podías cortar y podías ayudarte de... Sí, eran las reacciones, ¿no? O sea, lo que está haciendo mientras otro está hablando, pues. Exacto, y entonces, eso, eso estaba... Ay, Lolita, ya la... Y en edición te podías ayudar de, este, ah, bueno, aquí medio la cagó, entonces lo cubro con esto, y luego había veces que no se hacía todo de corrido, entonces, cuando cortabas, o cuando cortábamos, para unir una escena de la otra ponía una donde no sabía que hablabas, pues ya sabía, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Este, pero estaba, estaba chistoso, ¿no te acuerdas? Porque, no sé, era como de, tipo, tú, tú decías, ¿no? No, chavos, hay que, hay que ser muy machingón, ¿no? Tipo, ¿no? Ajá. Entonces, te grababa a ti, y luego cuando grababas, grababas a los demás, tú decías lo mismo, ¿no? Para que ellos reaccionaban, pero hacías caras, güey. O ellos se bajaban los pantalones, los bajaban enseñando el chile. Sí, 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 a huevo la nada. ¿Te acuerdas de alguna así de que, no mames, o sea, este, se pasó de lanza o de... Ay, pues es que había un chingo, los Vida Cruel ya se pasaban, ya eran de pinches desfiles de culos, güey. Pero, ¿te acuerdas que teníamos como una dinámica, porque no sé quién chingados la hizo, que no era tanta en grabación, que era, este, estábamos tranquilos en el depa, y llegaba alguien desnudo, güey. El güero, el güero y yo fuimos, el güero y yo, el güero y yo. Sí, o sea, estábamos, estábamos así tranquilos, o viendo la tele, o pendejeando en el depa, y sí, entraba alguien al cuarto desnudo. ¿Qué pedo? Uy, Aloxo, güey, ¿quieren algo? No mames, qué pedo que te... Estábamos quedando, porque no se cuenta que, para los que lo vean en el video, pues lo van a ver, pero no se cuenta que tú estabas viendo la tele. Ajá. Así, estabas viendo la tele, entonces llegaba yo, y aquí me, pues me bajaba mis calzoncitos, ¿no? Me bajaba mis calzoncitos y traía, pues, el chile de fuera, güey. Y era de, de, no mames lo que me encontré. Y así, de, ¿de alguien es esto? ¿De alguien es esto? Y ya, y ya de ahí evolucionó el tongolongo, ya. No mames, ya eran cosas bien raras, güey. Si hubiéramos ido juntos, así de que ya, este, me cagó en la frente, ¿no? Así de, güey, no mames. Sí, no mames, ya hubiera sido, ya besarnos o cosas así, güey. ¿Sabes qué? A ver, tú como no jugabas, pues no tenías tanto ese pedo. Pero, ¿te acuerdas cómo acabamos después de grabaciones de partido? Eran chingas, güey. O sea, para ustedes, porque yo la neta, pues, nada más estaba sentado y diciendo pendejadas. Pero algo que sí me pasaba mucho es que la voz se me acababa, güey. Porque si era de estar gritando todo el tiempo cosas, o sea, ustedes sí me decían, güey, di esto, o no mames, grita algo, haz algo, pendejo. Pero, si estos güeyes eran de grabar, estar corriendo, porque si era un partido, no era... Casi real. Sí, sí, güey. Pero sí eran como 40 minutos de estar corriendo y haciendo cosas, güey. Rentamos una cancha una hora, entonces era grabar partido, y a veces grabábamos al mismo tiempo que estábamos jugando lo que ustedes decían. Era mejor eso. Sí. Porque tú reaccionabas a cosas que sucedían en el partido, ¿no? Sí, entonces había una cámara conmigo, que no pasó en los primeros capítulos, ya se hizo como el tercer, cuarto partido. Había una cámara conmigo y otra persiguiendo todo lo que hacían estos güeyes. Ajá, oye, y obviamente, pues a ti no te gustaba el fútbol, ¿no? O sea, en la vida, en tu vida normal, no te gustaba el fútbol. No. ¿No te gusta? Me gusta jugarlo, pero así, como de ratita normal, porque ni siquiera me gusta tanto como en una cancha ya cabrona, ¿no? Ajá. No, güey, así como que, como que hasta uno se contagia de ese pedo de, no mames, tiene el balón este güey, voy a ir con todo, cabrón. Ajá, ajá. Pero siento también que es hasta un poquito malvibroso, güey. Entonces sí me gusta que sea una reta así normal de, güey, estamos en la calle, vamos a jugar aquí un ratito, güey. Y de morro, mi papá le iba a la América. Ajá. Entonces ya sabes, de morro tú le vas a quien le van tus conocidos, güey. Entonces pues también hubo un ratito donde sí, a huevo, la América está muy... Ah, o sea, ¿podríamos decir que el único equipo del FED es el América? Sí, güey, sí, de morro. Ya de grande, ya en la secundaria empecé a decir, güey, pues ya no me gusta tanto. No, me gusta corn. Me gusta corn. Yo le voy a Slipknot. No, me gusta Linkin Park. Me gusta Linkin Park, güey. Me gusta Linkin Park, aguas, eh, no te voy a pasar lo que les pasó. Oye, este, entonces, no te gustaba tanto el fútbol y llegaste a la universidad y pues no mames, todos nos gustaba el fútbol, güey. Tenías que hacer algo al respecto, ¿no? No, pues no hacía nada, güey. O sea, la neta es que muchas veces lo que pasaba en el crew es que estos güeyes estaban hablando y hablando y hablando de fútbol y que el jugador y la chingada y la Champions. Mames, ¿yo qué digo, güey? Entonces nada más los escuchaba y de hecho es como un, no sé si ustedes se daban cuenta, pero el crew es de platicar, aparte de fútbol, muchas otras cosas. Era así de, güey, ya viste, qué sé yo, lo que pasó con fulanito y decían nombres que pues yo no conocía, güey. Entonces muchas veces yo nada más escuchaba, güey. Ajá, pero ¿aprendiste algo o no? Así que tú digas, no mames, la neta sí me empapé de este pedo, ¿no? Pues yo creo que sí, güey. O sea, al final de cuentas hay cosas que yo de repente hablando con mis papás o con mis amigos y decían, no, que si yo hablaban ustedes del Mundial o de la Champions, al menos ya sabía que la Champions era a cierta fecha, ¿no? Ya sabías que no era de selecciones de fútbol. Sí, exacto, güey, ya sabía que no era nacional o una madre así, güey, o sabía de jugadores, o sí me aventaba uno que otro dato así hablando con amigos, güey. O sea, sí, sí me ayudó en ese pedo, pues. Cosas que decía el Chema ya, las le aplicabas en tu casa, ¿no? Sí sabían que, ay, sí sabe el Fede, ¿no? Por ejemplo. Sí sabían que la miel, ah, no, eso no. No, eso no, güey. Sí sabían que la miel sabe bien verco de pelo. Sí sabían que si te echas miel en la espalda. No te la puedes girar, güey. Ajá. No, pero sí, este, ay, se me olvidó que iba a decir. Ah, por ejemplo, lo de los campeonatos, ¿cuántas veces había ganado a las chivas o qué? Ajá, ajá. O que Cruz Azul, pues, estaba muy... Sin campeonatos. Ajá, exactamente, eso, pues, ni de pedo lo sabía y, pues, ya lo sabía ahora. Ok, ya, gracias. Ah, no, y aparte, güey, tu compañero de cuarto era el Irra, ¿no? No, era, ah, bueno, sí, en los shows. En los shows y... Sí, güey, o sea, ese güey... Nunca veíamos en la televisión una película o algo, güey, siempre estábamos viendo un chingado partido, güey. Ajá, ajá, ajá. Pero... En Fox Sports y en Fie. Sí, güey, siempre, siempre, siempre. Y, este, el Irra en su celular así y así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? Sí, güey, sí, güey. No, ya me quedó. Es que iba a jugar el Azul. Sí, güey, y yo, pues, no, no, no quiero ir porque me voy a desvelar o no más. Si éramos los bien portaditos, güey. Ajá, ajá. Este, pero sí, obviamente te vas medio empapando, aunque te vale madres, pues, ya es algo que tiene... Sí, ustedes lo hablaron todos los días, güey. Oye, y en algún momento terminaste en Londres, en el Mundial, o sea, tú eres una persona ajena. Sí, cabrón, güey. Y te fuiste metiendo por tus compas, por tu actuación, por la serie, y, güey, terminaste en el Mundial. Ahí sí es una mamada, ¿estás de acuerdo o no? Es un pinche mundo que la neta no conocía, güey. Y es que desde las pláticas hasta retos en videos, güey, ustedes siempre, algo que me encabronaba, güey, y que de hecho... Por eso se separó el crew, ¿no? Por eso se separó el crew. Algo que me molestaba mucho era de, güey, vamos a jugar, ¿y cuál va a ser el castigo? Ah, pues, este, dominadas, güey. Oye, ya me acordé, ya me acordé muy bien. Era de, a ver, vamos a decidir esto en base a dominadas. Ajá. Quien haga menos dominadas va a ir, qué sé yo, a Loxo, güey. Puta madre. Entonces, si hacía una dominada más, pues me tocaba ser el pendejo que hacía las cosas, ¿no? Entonces, muchas veces, de ahí sale la anécdota de, güey, no mames, todo el tiempo es fútbol, todo el tiempo es dominadas. Vamos a hacer, no los voy a poner yo a jugar Marvel, algo así, güey. A ver, una reta de Marvel, güey. Sí, güey, pero ya estando en el Mundial, ya la neta sí te das cuenta de un chingo de cosas y es un mundo completamente diferente que sí te contagia muy cabrón, güey. O sea, aunque no sabía yo nada de fútbol, sí te empapa de esta emoción, de este compañerismo. Y es algo que descubrí del fútbol que es muy bonito, güey. Cuando fuimos al partido de, fue el Mundial de Brasil y fue el partido de Brasil contra México. Dije, no mames, se va a poner bien tenso el pedo, ¿no? Pero no, o sea, desde que lleguemos había brasileños y mexicanos en el baño y platicando a toda madre, güey. Y platicando de, no, nosotros les ganamos en tal partido. Ah, sí, pues nosotros este pedo. Y a veces ni siquiera estaban hablando el mismo idioma y se entendían, güey. Pero se sentía como este pedo de, somos compas y estamos aquí, vamos a echar desmadre. En ese partido, nunca me había pasado eso y yo estaba gritando, güey. Como lo que estaba cantando, güey. No, porque en parte, o sea, eso está muy cabrón. Para todos los que vayan a los Mundiales, o sea, en México somos más de 100 millones de personas. Y en ese estadio, apoyando a México, solamente había, no sé, este, 20 mil, ¿no? Porque fue en Brasil, ¿no? 20 mil, y tú eras uno de ellos, ¿no? Sí, güey, o sea. 15 mil, y íbamos uno de ellos. Y representando, por así decirlo, a todos los de México y apoyando, ¿no? Y, güey, ¿has escuchado el estadio de Brasil? Sí, güey, mamá. O sea, de, no sé, punto de Brasil, Brasil, y todo. No mames. Ajá. No, está bien, pero... O sea, era una rivalidad, pero muy buen pedo, güey. Claro, claro, claro. Y sí, te contagias muy cabrón. O sea, yo le estaba gritando al árbitro, a los jugadores, ¡ah, pinche ridículo! Y cosas así, güey. Y, este, sí, te contagia muy cabrón, pues. Y, 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 este, ¿volverías a un Mundial? Sí, claro, güey. ¿Te gustaría? Sí, este, al Mundial de Rusia no fui por muchas cosas. Y a este, porque está bien pinche caro, güey. El de Rusia hubieras estado pasado de lanzamiento. Sí, güey. Pero, este, pues eran otros tiempos y tenía otras prioridades. También, este, tal vez estaba el bar enfocado en otras cosas. Claro. Y dije, bueno, ya después. Yo, 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 yo te sobra, ¿no? No, muy cabrón. Ajá. Tanto que me fui para atrás a ver los precios de ahorita, güey. Pero, pues, no sé, sí, me gustaría volver a ir, pero más que nada para llevar a mi papá, güey. Claro. Sí, es como un sueño que tengo de, vente, jefe, vámonos. Ajá. Este, sí es posible también llevar a mi mamá, pero sé que a lo mejor a ella le gustaría ir a otras cosas, pero sé que a mi papá sí es como, como una ilusión de, voy con él y disfrutamos este pedo, ¿no? Claro, disfrutar como disfrutaste en algún momento con tus compas, pero pues con tu familia, ¿no? Sí, 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 güey. Y aparte, pues, que tu jefe vaya a un partido que supongo debe ser una ilusión, ¿no? Sí. Estaría bueno, estaría bueno que fuera a Qatar, o también en Estados Unidos va a haber uno, entonces, que le saques la visa y todo. Sí, yo creo que voy a empezar a aplicar esa y también le he preguntado a Gabo, güey, ¿en qué otro evento puedo llevar a mi papá? A lo mejor este mundial, ¿no? Y ya él me ha sugerido que la Champions o qué. La Champions, ¿no le va a algún equipo de sí internacional? Este, que yo sepa no tanto. ¿Tipo Real Madrid, Barcelona o...? Yo creo que no, pero, por ejemplo, si le digo vamos a ver al Real Madrid... Vamos a ver a Cristiano Ronaldo, pues no digo... ¡No! No creo. No, me ha flojero, te voy a decir, ¿no? Sí, por ejemplo, él es muy fan de... Ahorita ya no juega ni de pedo, ¿no? Pero no sé que ver en persona a Zague o a Luis García. En alguna ocasión vio a Pelé y estaba así como que, ¡ay, güey, ahí está Pelé, güey! Ajá, ajá, ajá. Este, entonces cositas así tal vez sí me gustaría como invitarlo, pues. Claro, claro, claro. Y, este, pues, digo, viene el mundial y hay mucha gente que también dice que qué pedo, que con el crew, que la madre... ¿Tú volverías a grabar Pelusa Caligari? Sí. ¿Sí? Sí, güey, este... La neta es que, este, cualquier cosa, dame chamba, güey. Por favor. No, 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 este... No, pues cualquier cosa. Estoy harto, güey, de los putos rasos. La madre, siempre ver películas. ¡Qué cansancio! Ya, pinche señor bigote, el bigote de mentira hasta la madre. Ajá. No, este... Y es que, la neta, Brasil sí lo considero como uno de los mejores viajes de la vida, güey. Entonces, si se volviera a armar tal vez algo así con el crew e ir a un mundial, aunque no sea un mundial, a grabar cosas, la neta sí. Pero, bueno, yéndome al pedo de Pelusa Caligari, pues sí, güey. Aunque la neta, Pelusa, siento yo que no aportaba tanto en ideas. Eras tú el que casi escribía el 80, 90%, ¿no? También la improvisación, güey, ¿no? Sí, sí, también. Pero la neta es que la idea principal, pues tú siempre la dabas, ¿no? Entonces ya siempre le digo a la gente cuando me pregunta eso, güey, ¿tú le entrarías? Sí, claro. Pero a lo mejor el que da la batuta para ese proyecto, pues eres tú, ¿no? O sea, sí podrías hacer como serie relacionada con el Pelusa. ¿Te gustaría hacerlo, este, tipo una serie de, no sé, de qué pasó después con el Pelusa? Ok. ¿O qué pasó antes? Sí. ¿Te armarías? Sí, sin pedos. ¿Sí? Sí, nomás mándame un correo, güey. ¡Chinga tú, madre! No, sí, güey, sin pedos. Ajá. Porque la gente pregunta un chingo que cuándo Pelusa, ¿no? No, pero, este, si es de las series que más pregunta la gente, ¿no? Yo creo que, ¿esa es Vida Cruel o un Pelusa más? Tal vez yo creo que funcionaría más Vida Cruel ahorita, y es que también la gente va preguntando, va preguntando, pero estás de acuerdo que hay un bajón, hay un bajón, se va enfriando, se va enfriando. Entonces, tendríamos que hacer Pelusa, pero muy seguido, que sea muy bueno y que funcione. Y que estén involucrados en la mayor parte posible de los que hicimos Pelusa, ¿no? Sí, exacto. Entonces, hacer eso, pues, estás de acuerdo que también no es tan fácil. No, a ver, güey, tú eres el más ocupado de todos al final de cuentas. ¿No crees? No, güey, claro que no. ¿Quién está más ocupado que no sea mi hermano? El güero, güey. ¿Y qué? El güero está en todo. ¿El comer? No. No, güey, al güero le preguntas ahorita algo. No, güey. Lo voy a hacer que sí otra vez. Ya me traigo mi cofínito. Ay, me te llames. Ay, ahora sí ya subí de peso. Ay, pero nada más me pongo a dieta. Como todos. Como todos, güey. Como todos, güey. No, ese güey, ese güey le preguntas, güey, vamos a hacer tal... No puedo, güey. No puedo, voy a viajar. Órale, güey. No le cagas, es diferente. Yo creo, güey. Yo prometo que sí. Mira, ese güey está viajando todo el pinche tiempo. Pero viaja de placer, no viaja de trabajo. Pero ocupado está. Sí, o sea, la neta, sí han habido otras veces en las que vamos a hacer algo y el güey nunca contesta porque está, no sé, ¿en dónde pitas? Bueno. Ay, güey, es el rugen, güey, no es pedo. Ruta, pues como que aportaron mucho, ¿no? Mira, con que este, mira, el Cris es el que siempre quiere hacer todo. Mira, podemos agarrar... Es que vamos a carros ver la parte, güey, ¿no? Podemos agarrar pedacitos de rugen diciendo, qué padre frase, profe, y ya, güey. Ay, que padre, ¿verdad? Oye, estaría bueno que sea como el Ronaldo, güey, que se puso marrano, o sea, se retiró el rugen y le metió a la comida y listo. Ahí lo ponemos. Oye, pero la verdad es que a mí, a mí sí me han dicho y sí me gustaría de pronto hacer algo animando. Que ya más o menos, ah, ok. Uy, te voy a enseñar, te voy a enseñar en un rato, a ver si, si, ahorita lo volvamos. Te voy a enseñar, tengo escritos, tengo escritos dos capítulos, güey, del Pelusa después. Ay, cabrón, ok, ok. ¿Dónde? ¿Salen los demás o no más el Pelusa? Es que el Pelusa, es que lo voy a spoilear, bueno. No, pues igual no cuentes, pero ok. Salen, salen dos, tres. Ok. Dos, tres, pero si salen a lo largo de la serie, pueden salir todos, me clico. Ok, sí, sí, sí. Entonces. Pero es animado, entonces. No, pensé en animado por lo mismo que dices, güey, está muy cabrón el de, oye, tómame ten ocho, puedes dejar de grabar con Marigol, güey, ¿no? Ese güey también siempre está bien pinche ocupado, güey, o sea, en los videos que eran, yo considero tal vez importantes, o bueno, que vamos a estar todos, como el del Escorpión Dorado, era el volante, etcétera, y no puedo, güey, voy a grabar, este, reta. Ah, ok, ¿y la reta es importante? No, pues es una reta de que tenía así con, güey, Ronaldo. Otra vez, güey. Sí, sí, sí. Güey, no mames, no puedes cambiar la reta para mañana, pendeja. Pero bueno, es meme, güey, es meme y ruge, güey, no importa. No, bueno, pues esperemos que en algún momento se pueda hacer, se pueda hacer, este, y que curioso que al final de cuentas la gente, hay gente que no sabe realmente que a ti no te gustaba el fútbol y no te gusta tanto, pero estás muy involucrado. Bueno, imagínate, este es un dato que tú no sabes, porque no hemos platicado, pero en algún momento fue la Copa Oro de hace dos ediciones que la ganó México, estábamos como en la fiesta con los seleccionados, entonces llega un tipo, ¿no?, que no era jugador, me dice, eh, qué pedo, güey, oye, no mames, ¿me puedo tomar una foto? Ajá. Sí, 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 no mames, güey, siempre veíamos tus videos, güey, mi carnal y yo, y obviamente tenía cara de alguien, ¿no?, porque pues era su carnal, sí, mi carnal y yo, mira, mírame, y venía Edson Álvarez, ¿lo ubicas a Edson Álvarez? No. No, puta madre, Edson, un saludo, no te ubicas. Perdón, pero voy a tener el gusto ahorita en un ratito, voy a googlear, perdóname. Y dice, no mames, ya me saluda, güey, siempre veíamos Pelusa Caligari, no mames, está bien cabrón, este. ¿Y por ejemplo qué edad tiene Edson? Edson tiene, debe tener unos 27, güey, más o menos 26, entonces, este, no mames, nos mamaba, y el güey está en Holanda, el güey es de los más vergas de allá, y de hecho, yo, a ver, déjame, déjame lo busco rapidísimo, rapidísimo, este, me, un día puse que Pelusa Caligari iba a regresar con las Pelusa Cars o nada, ¿sí? Sí, me acuerdo de eso. Y puso, no juegues con mis sentimientos, dije, no mames, a ver, déjame ver si están sus mensajes, a ver Edson Álvarez, ahí está, ahí está, a ver, ahí está, ahí está, mira, 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 puse esto, no quiero emocionarlas, pero estoy escribiendo Pelusa Caligari, ok, ahí está, y luego me pone ese güey, me puso, justo, o sea, fue el primer mensaje que respondió, justo en la infancia, hermano, me puso, que cabrón, pues es que de Pelusa cuánto tiempo tiene, güey, hace poco no estamos jugando. Bueno, hay muchos futbolistas que sí han de haber visto Pelusa, güey, pero cabrón. Y ahorita, en la actualidad, a mí sí me dicen, sí me dicen de los resúmenes, pero, como que los que quedan del crew, la mayoría, el 90% es de, güey, yo veía Pelusa, o güey, qué chingón estaba Pelusa, ya no voy a volver, o güey, es que Pelusa estuvo muy cagado, güey, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el Quique, me dicen? ¿Dónde está el Quique? Pues siendo el Carlos Velo. Oye, güey, te agradezco mucho, te agradezco mucho esta plática, ojalá se pueda hacer algo después. Sí, Simón, ahí lo que gusten, yo le entro, le entro. Conce, ya está aquí confirmado, Pelusa Caligari, ¿ya para cuándo Pelusa? Así se llama la serie, ¿para cuándo Pelusa Caligari, no? Y, pues te agradezco mucho, recuerden amigos que está el podcast primero en Spotify, una semana después sale el video en YouTube, te agradezco un montón, de verdad es que fue un gran honor haber hecho Pelusa Caligari, y un montón de videos obviamente, pero el Pelusa Pelusa Caligari te ha salido fenomenal, amigo. No, hombre, y ahí estamos, y espero que no sea la última vez, y a ver qué viene, a ver qué viene. Vale, pues nos vemos en mi boda. ¡Cuándote, cuándote! ¡Nos vemos amigos! ¡Bye!